¿Sabías que? ¿Sabías que a los bueyes de color café bojizo les dicen chotos porque su color no recuerda al de la chota? 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.